Evangelio de hoy Vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del Eclesiástico Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios Todos El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura Todos El Señor es compasivo y misericordioso El Señor no nos condena para siempre ni nos guarda rencor perpetuo No nos trata como merece nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados Todos El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo así es de grande su misericordia Como un padre es compasivo con sus hijos así es compasivo el Señor con quien lo ama Todos El Señor es compasivo y misericordioso Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Hermanos Ninguno de nosotros vive para sí mismo Ni muere para sí mismo Si vivimos Para el Señor vivimos Y si morimos Para el Señor morimos Por lo tanto Ya sea que estemos vivos O que hayamos muerto Somos del Señor Porque Cristo murió Y resucitó Para ser Señor De vivos Y muertos Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos Señor Les doy un mandamiento nuevo Dice el Señor Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Evangelio de hoy Lectura del santo evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús Y le preguntó Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó No solo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos Es semejante A un rey que quiso ajustar cuentas Con sus servidores El primero que le presentaron Le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar El Señor mandó Que lo vendieran a él A su mujer A sus hijos Y todas sus posesiones Para saldar la deuda El servidor Arrojándose a sus pies Le suplicaba diciendo Ten paciencia Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima De aquel servidor Lo soltó Y hasta le perdonó La deuda Pero Apenas había salido Aquel servidor Se encontró Con uno de sus compañeros Que le debía poco dinero Entonces lo agarró Por el cuello Y casi lo estrangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló Y le rogaba Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo Pero el otro No quiso escucharlo Sino que fue Y lo metió en la cárcel Hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido Sus compañeros Se llenaron de indignación Y fueron a contar Al rey lo sucedido Entonces el señor Lo llamó Y le dijo Siervo malvado Te perdoné Toda aquella deuda Porque me lo suplicaste No debías tú también Haber tenido Compasión de tu compañero Como yo tuve Compasión de ti Y el señor Encolerizado Lo entregó A los verdugos Para que no los soltaran Hasta que pagara Lo que debía Pues lo mismo Hará mi padre celestial Con ustedes Si cada cual No perdona De corazón A su hermano Palabra del señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el evangelio de hoy El pasaje del evangelio de hoy Nos ofrece una enseñanza Sobre el perdón Que no niega el mal sufrido Sino que reconoce Que el ser humano Creado a imagen de Dios Siempre es más grande Que el mal que comete San Pedro pregunta a Jesús Señor ¿Cuántas veces Tengo que perdonar Las ofensas Que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? A Pedro Le parece ya el máximo Perdonar siete veces A una misma persona Y tal vez a nosotros Nos parece ya mucho Hacerlo dos veces Pero Jesús responde No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Es decir Siempre Tú debes perdonar Siempre Y lo confirma contando La parábola Del rey misericordioso Y del siervo despiadado En la que muestra La incoherencia de aquel Que primero ha sido perdonado Y después se niega a perdonar El rey de la parábola Es un hombre generoso Que preso de la compasión Perdona una deuda enorme Diez mil talentos Enorme A un siervo que lo suplica Pero aquel mismo siervo En cuanto encuentra a otro Como él Que le debe cien dinares Es decir Mucho menos Se comporta de un modo despiadado Mandándolo a la cárcel El comportamiento incoherente El comportamiento incoherente De este siervo Es también el nuestro Cuando negamos el perdón A nuestros hermanos Mientras el rey de la parábola Es la imagen de Dios Que nos ama con un amor Tan lleno de misericordia Para acogernos Y amarnos Y perdonarnos continuamente Desde nuestro bautismo Dios nos ha perdonado Perdonándonos una deuda insoluta El pecado original Pero Aquella es la primera vez Después Con una misericordia sin límites Él nos perdona Todos los pecados En cuanto mostramos Incluso Solo una pequeña señal De arrepentimiento Dios es así Misericordioso Cuando estamos tentados De cerrar nuestro corazón A quien nos ha ofendido Y nos pide perdón Recordemos las palabras Del Padre Celestial Al siervo despiadado Siervo malvado Yo te perdoné a ti Toda aquella deuda Porque me lo suplicaste No deberías tú también Compadecerte de tu compañero Del mismo modo Que yo me compadecí de ti Cualquiera que haya experimentado La alegría La paz Y la libertad interior Que viene a ser perdonado Puede abrirse a la posibilidad De perdonar a su vez En la oración del Padre Nuestro Jesús ha querido alojar La misma enseñanza De esta parábola Ha puesto en relación directa El perdón que pedimos a Dios Con el perdón que debemos Conceder a nuestros hermanos Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros Hemos perdonado A nuestros deudores El perdón de Dios Es la señal De su desbordante amor Por cada uno de nosotros Es el amor Que nos deja libres De alejarnos Como el hijo pródigo Pero que espera Al mismo tiempo Y cada día Nuestro retorno Es el amor audaz Del pastor Por la oveja perdida Es la ternura Que acoge a cada pecador Que llama a su puerta El Padre Celestial Nuestro Padre Está lleno Está lleno de amor Que quiere ofrecernos Pero no puede hacerlo Si cerramos nuestro corazón Al amor por los otros La Virgen María Nos ayuda a ser cada vez Más conscientes De la gratuidad Y de la grandeza Del perdón recibido de Dios Para convertirnos En misericordiosos como Él Padre bueno Lento en la ira Y grande en la misericordia Y grande en la misericordia Y75 Gracias por ver el video.